Un apodo que te hubiese gustado tener. No, la verdad. Es que Pablo, bro. ¿Cuál es el último tema que escuchaste en el auto? La renga antes de venir. Eh, Panic Show. Cantame un toque. Eh, me gusta ahora que están saliendo todas las balas. Me están matando. A la última persona a la que le clavaste el visto. Un amigo. Eh, de colgado. ¿Quién es el más imbancable del plantel? Eh, Montenegro. Hoy, en el momento mío particular, es Montenegro. Está muy pesado conmigo. Está muy pesado. ¿Quién es el más metrosexual? Pato Toranzo o Pablo Álvarez? No, Pato. ¿Boni Aido? No, yo soy muy siguiente. ¿Balneario 12 o La Fontana en Punta del Este? No, La Fontana en Punta del Este. ¿Zungo o Short? Short corto. ¿Un papel en las estrellas o una nota en intruso? No, un papel en las estrellas. ¿Pampita o Nicol? Eh... Nicol. Es la primera que me vino a la cabeza. Está bien. ¿El delantero con el que no te quisieras cruzar nunca en una cancha? Messi. ¿Pero ya te lo cruzaste? Sí, sí. Pasamos papelones. Perdimos 4 a 2. Papelón. ¿En 15 años te ves más parecido al Cholo Simeone o a Ronaldo? A Ronaldo. Sí, lejos. Todo un traje todo apretado, pero explotado. Todo un traje todo apretado, pero explotado. No, no. Lo más te ves más parecido al Cholo Simeone. Gracias por ver el video